Juguete viejo desechado, le está maltratando pequeño Damián, pero también esto que tiene bien hecho, que manera, suspendiéndose, así, espectacular, nadie como mascarita, que movimiento, hasta ha quedado mareado también, mascarita dorada, una manera impresionante de realizar todas esas piruetas en el aire y ahora, brinca impresionante y se lleva Damián 66 para que lo deje. Gracias.